bueno mis amigos pues estoy bueno primero que nada soy su amigo el tralero loco ya saben y pues bueno miren les voy a compartir un poquito lo que de lo que estoy aprendiendo apenas estoy aprendiendo hacer los skins estoy diseñando un skin para mí es de una marca conocida este y lo estoy modificando ahí está miren ya ustedes lo van a ver al rato que lo termine algo que lo deje y más o menos verdad ahorita este estoy ahí esté haciendo mis primeros vinimos en cuestión del de los de los como se llaman los skins apenas estoy aprendiendo en miren por ejemplo ahí me quedó logotipo y las letras de frente muy grandes verdad entonces lo que estoy haciendo es modificar acá y ahorita me pasó de este lado y tengo como guía este logotipo verdad tengo este la guía entonces bueno ahí pónganse a mirar un ratito lo que estoy haciendo amigos déjenme tratar de poner una flecha y frente en el cofre y ahorita voy a quitar ese logotipo que está aquí miren nada más quiero ver hasta dónde llega por ejemplo miren yo lo que hago bueno ustedes vean y ahí ustedes vean lo que estoy haciendo de repente me voy a quedar callado porque estoy tratando de que quede hay más o menos bueno aquí es donde quiero que quede una flecha porque este es el cofre a ver ok aquí quiero meter una flecha por ejemplo esa quedaría hasta ahí algo más o menos así es lo que quiero amigos tengo que rellenar la obra de color negro a ver ahí está vamos a ver ahorita cómo se ve después de aquí voy a tener que quitar lo que resta del logotipo porque yo quería la base nada más ahí donde iba a llegar la flecha entonces lo que voy a hacer a ver a ver ah tengo que pegar todavía más el color naranja o este color miren estoy haciendo pruebas nada más amigos a ver qué tal queda según yo debería quedar debería quedar muy chido qué tal 5 2 2 2 qué tal 1 2 3 1 3 3 3 2 2 2 Ahí va, ahí va, ahí va, despacito. Ahí en la línea negra, este, me falló un poquito. Ok, entonces quiero meter este color negro. A ver, voy a ver qué tal queda ahí. No, no me gustó. Bueno, entonces, como no me gustó. A ver. Voy a intentar otra cosa. Voy a copiar esta línea. ¿Verdad? Así como está. Y aquí nada más lo bajo. ¿Qué tal acomodo? O es que no se acomoda. A ver. Parece que ahí quedó. Bueno, voy a ver qué tal se ve ahí. Esto de aquí. Por ejemplo, miren. Esto de acá atrás no me gusta. Voy a quitarlo. Y esto que está aquí. Esto sí. Sí me gustó un poco. Lo voy a copiar y lo voy a estirar. Supone. Supone. A ver. Yo quería que quedara... Desde lo negro. Donde dice trailer o loco. Desde allí. Hasta arriba quería que quedara eso. A ver. Entonces, lo que tengo que hacer... Tengo que desaparecer esta parte de aquí. Y luego voy a copiar esa especie de casa. De casita. Nada más que aquí me pierdo, amigos. No sé... A ver. Hasta ahí. Miren, lo voy a dejar así. Luego voy a hacer una prueba a ver qué tal queda. Va a ser... Hasta ahí. Bueno, ahí voy a checar. Voy a guardar la imagen. Este... A ver. Guardamos como prueba... Prueba... Y a ver qué tal queda, ¿verdad? Ok. Voy al juego. Y voy a checar a ver qué tal queda. Aquí tengo que encontrar la... El skin que acabo de hacer. O que acabo de modificar, mejor dicho. Que dice prueba... Este. Ahí está. Miren. Este es... Esto es lo que acabo de hacer. Sí. Ahí está. Miren. Lo que hice al último. El pico ese. Y... No llegó como quería. Yo quería que llegara a lo negro. Pero me parece que ahí está bien. Ah, nada más... A un lado le falta la rayita. La flecha si llego bien a lo negro. Me gusta la flecha esa. Esa si me gusta. Lo negro también lo que hice. El nombre y todo eso, amigos. Esto ya quedó tan bien. ¿Verdad? Ahí no se ve la C porque está la ventanita de la puerta. Pero ni modo. Esa así queda. Por eso tiene ahí arriba el nombre aparte. ¿Verdad? Miren. Aquí tengo que acomodar un poquito. Lo de arriba está bien. La flecha donde llega a la punta. Pero si se fijan acá a un lado. La raya negra queda nomás una. Y de este lado. La segunda no alcanza a bajar ni siquiera poquito. ¿Verdad? Esto significa... Que acá... Miren. Aquí tengo que modificar un poquito más. Tengo que modificar, por ejemplo. Cerrarlo un poquito. De aquí. Y de aquí. Algo así. Y ahorita vuelvo a... Vuelvo a quitar eso que está ahí. Este es uno. Y... Es el otro. Así. Guardo la imagen. Se llama prueba. Me voy al juego otra vez. Y vuelvo a checar. ¿Verdad? Es... Es... Aquí. Vuelvo a checar a ver cómo queda ese... Eso que acabo de hacer. Ah, miren. Ahí más o menos. Ahora... Necesito bajar lo más que llegue a lo negro. ¿Verdad? Que llegue a lo negro. Una vez llegando a lo negro... Entonces, este... Falto un poquitito... Un 16 a la... Mirándolo así como lo estamos mirando a la izquierda. Un poquitito... Bien... Bien casi nada. O igual aquí le puedo poner una línea negra... Que... Para que conecte la flecha, ¿verdad? Que viene desde arriba. Y atraviesa ahí el vidrio. Por decir algo así. Bueno, a ver. Entonces voy a intentar... Que las líneas negras estas... Perdón. Que las líneas... Sí, esas líneas negras... Lleguen hasta... Hasta lo negro. Miren, por decir. Y lleguen... A ver. Lleguen hasta aquí. Voy a ver qué tal queda ahí. Nada más voy a hacer la prueba. Que al cabo las... Los que están allá en los lados... Esos ahorita los quitamos. Solamente voy a hacer la prueba para ver si es ahí. A ver. Es prueba... Aquí. Ah, pero va a topar con el nombre. A ver. No, ahí está bien. Perfecto, miren. Se fijan. Incluso las... Las cosillas esas que están en los lados... Son las que quedaron allá, ¿verdad? Tengo que quitarlas. Aquí quisiera ponerle en los lados unas... Unas... Unas flechas hacia abajo. Unas rayas hacia abajo. Algo así que... Que marque la... La curvatura esa del... De lo de arriba. Por ejemplo, si estoy... Miren. Ahí ustedes están mirando el cofre... Y el capacete, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer... Si es que quiero modificar acá... Ahí donde dice trailero... Subirle. Subirle algo así, este... Por decir algo así, miren. Ahorita ven. Flecha. Híjoles, que bueno. Ah, por ejemplo, algo de esto, miren. No, aquí no se puso. Bueno, aprovecho de una vez... Para limpiar... El exceso. Este, ¿verdad? Ese. Y el otro de que está aquí abajo. Ese, mero. Ok, ya lo quité. Nada más me faltó un poquito el color este. Aquí, mero. Ahí está. Bueno, estoy diseñando, amigos... El... Mi propio... Skin. ¿Verdad? Ahí más o menos. Estoy haciendo pruebas. O sea, la verdad... No le sé muy bien, pero... Me basé en una marca conocida que ustedes ya saben. Por la letra esa A. ¿Verdad? Este... Eso que está ahí chiquitilla, las letras. Al revés. Es lo que va arriba del cofre. Y déjenme ver qué me falta. Esto de mi logo es... De que va... Atrás. Atrás de la cabina. Déjenme ver qué más te puedo poner. Es que aquí en los lados sí me gustaría ponerle algo... Una forma, no sé. Algo... Algo... Algo así, miren. Me gustaría... Algo así, pero... No quiero dejar esta forma, porque ya se ve así como que muy... Muy... ¿Cómo se llama? Muy novato, ¿no? Bueno, soy novato, pero se ve así como que muy... Como si no hubieran más... Como si no hubieran más ideas, ¿verdad? Bueno, eso no me gustó. En todo caso, le pondría unas líneas nada más que bajen. Por ejemplo, miren. Aquí me está dando la opción esta. Por decir... Por decir... Malcar. A mí me gusta esta forma, sí, miren. Y luego... Rellenarla. Rellenarla de... ¡Ay! Rellenarla de negro, pero... A ver... A ver si puedo reinarlo ahí. Ándale, así mero. Así, algo así. ¿Verdad? Ok. Y de aquí... Me paso para hacer lo mismo acá. Nada más que tengo que tomar la misma medida. ¿Verdad? ¿Desde dónde? Por ejemplo, ¿desde dónde está la L? Eh... A ver, no. Mejor... Una, dos, tres, cuatro. Es que aquí es donde... De preferencia tomar medidas, amigos. Yo voy a usar una regla. Es una regla para ver desde dónde... Son cuatro centímetros... ¿Desde dónde poner la otra línea? Y... Cuatro centímetros... Déjame ver cuánto hacia arriba. Tres... No, pues cuatro casi también. Casi cuatro. Por ahí. Por ahí, amigos. Entonces, la voy a rellenar. ¿Verdad? Algo así lo que busco. Y... A un lado de eso... Quiero poner otra raya. Otra rayita también... Que esté muy finita. ¿Verdad? Algo aquí. Así. Y luego... Algo así. Algo así, amigos. A ver, déjame ver si ahí está bien. Pues... Yo creo que está bien. ¿Verdad? Voy a hacer lo mismo en el otro... En el otro lado de la cabina. Aquí los voy a juntar. Bueno, a ver, voy a checar ahí a ver qué tal. La de abajo sí me gustó, pero la otra no. Bueno, entonces... ¿Qué tengo que hacer? A ver. Ah, caray. Esto no... No lo había visto, pero... Hacer un tipo como... 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 Lumbra estaría padre, ¿verdad? Pero no, no voy a hacer eso. Ahorita... Lo que tengo que hacer... Mmm... A ver... Estoy checando que aquí se manchó un poquito. Ahí está. Ahora sí voy a hacer las líneas. Según yo, ahí quedaría. Y... ¿Qué, mi niña? Amigos... Es que mi chiquita... Me trajo unas papitas y... Cómo despreciarla, ¿verdad? Ahí está. Se me hace que ahí la voy a dejar. Ahí la voy a dejar y este... Vamos a checar. A ver. Voy a guardar. Y voy a checar el juego. Vamos a checar cómo quedó ahí la... La cabina. Se dice prueba. Este es. ¡Au! Ja, 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 ja. Dele así mero. Ahí está, amigos. Miren. Así es como... Más o menos lo que iría. Así me gusta. Perfecto. A ver. Voy a ver si quedó más o menos entrado. Aquí le faltó un poquito más arriba. De este lado. Según la raya que veo ahí arriba. Pero ya lo voy a dejar así porque... Al cabo no se nota. Se me hace que ahí quedó ya, mis amigos. Ya se fijaron cómo lo hice. Más o menos. ¿Verdad? Ahí está el logo atrás. El logotipo ahí está. Estaría bien ponerle un número económico. ¿Verdad? Algo, no sé. Algo, no sé. Cualquier número. Pero no. Así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar. Ya este... Bueno, mis amigos. Espero que les guste. Ya en un video próximo van a ver cómo... Cómo se ve ya, este... Usándolo. ¿Verdad? Pues más, miren. ¿Saben qué? Déjenme ver si puedo ponerlo de una vez. Miren. A ver, nada más estoy checando los detalles, amigos. Fíjense que la línea esta negra debe haber quedado un poquito más abajo. Para que coincida con la del cofre. Esta sí coincide, creo. No, no está un poquito arriba también. Bueno, vamos a darle a dirigir. Vamos a checarlo. Vamos a ver qué tal se ve ya... Ya conduciéndolo, amigos. Lo voy a dejar nomás que lo vean. Y luego ya voy a cortar. Por lo pronto, mis amigos, este... Como les digo, no me dedico a hacer skins. Apenas estoy aprendiendo. ¿Verdad? Y este lo hice a mi gusto. Desde cero. De hecho, el tráiler estaba todo amarillo. Y ya le fui metiendo ahí las vistas negras y todo. Las letras. Y así fue como quedó. Ya vieron ustedes. Y ahorita vamos a ver ya el resultado final. Y este... Y como les digo, amigos. No me dedico a hacer skins, pero... Tal vez podría ser un skin para ustedes. No sé. O sea... ¿Verdad? Tal vez, este... Alguna idea que ustedes tengan. Ya... Ustedes me pueden escribir y ya vemos. A ver qué... Sin compromiso, amigos. Porque... Como les digo, yo no tengo experiencia, pero... Me gustó. Me gusta estar diseñando. Entonces, creo que... Que voy a aprender. ¿Verdad? Creo que voy a aprender y este... Ahí va. Para hacer la primera vez. A mi gusto se ve... Se ve bien. ¿Verdad? Se ve aceptable. Ahorita vemos. Es normal aquí en el juego, amigos. Mientras carga... No voy a cortar el video. Ni voy a hacer nada. ¿Verdad? Este... Así lo voy a dejar. Tal como es el juego. Porque ustedes saben... Saben perfectamente que este... Este juego así es. Se tarda en cargar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. Por lo pronto les digo que ya va a salir, amigos. Supuestamente la actualización nueva. Ahí va. Ahí va ya. Vamos a ver qué tal. Miren. Son las 5 de la tarde. Vamos a verlo por fuera. Lástima que es de noche. Bueno, de tarde. A ver. Ahí está. Nada más que... Si necesitamos verlo de... De día. Para que se aprecie mejor. ¿Verdad? Sí. Porque... Miren. Ahorita así de noche. No se aprecia... Nada. Déjenme... ¿Saben qué, amigos? Déjenme... A ver si no se hace muy largo el video. Voy a buscar rápido un... Voy a buscar un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde dormir? ¿Verdad? Déjenme a ver si encuentro rápido uno para... Para hacer de día aquí el... El juego. Ah, caray. Para allá no se vale. Ok. Bueno, ahorita me regreso. Es que aquello que está ahí es un... Más trabajo. Para agarrar más carga. Déjenme ver si encuentro rápido aquí algo. A ver, creo que aquí a la vuelta ahí. No. Estaría padre para que vean este... Para que vean el resultado. Si no encuentro ahorita, amigos... Voy a dejarlo así. ¿Verdad? Lo voy a dejar así. Y luego ya este... Ya en otro video ya ustedes ven el resultado. Pero sí me interesa mucho de que... ¿Cómo se llama? Vean el skin. Pues si no, ¿qué caso tiene, verdad? A ver. Voy a regresar, amigos. Aunque, ¿saben qué? Ya va a amanecer. O sea, de hecho ya... Ya son las 6.23. Ya en cualquier ratito se hace de día. Y eso significa que ya se va a poder ver bien. ¿Verdad? Pero sí necesito dormir, o sea, como quiera. Pero eso ya es... Es otro show. Ahorita, miren. En lo que llego... En lo que llegamos ahí, a donde estaba ahorita, ya va a ser de día. Mientras no llueva, ¿verdad? Miren, ya se está empezando a... A apreciar, miren. La idea es de que se vea... Negro lo que hice, o sea... Las líneas, este... ¿Cómo se llama? Las líneas... ¿Verdad? Y todo lo que hice. Que se vea negro. Miren. Ahí está el logotipo también de atrás. Muy bien. Me parece... Perfecto. Nada más quiero ver que en realidad se vea... Se vea... Negro, ¿verdad? Miren, ya llegamos a donde estábamos hace rato. No, no es aquí. Pero qué raro, amigos. Este, no hay... ¿Cómo se llama? No hay para dormir. Hay un taller allá de qué lado. Pero no hay para dormir. Bueno, mis amigos. Quería que miraran ustedes así bien... ¿Verdad? El skin que estaba haciendo ahorita. Es nada más una prueba lo que estaba haciendo. O sea, no es... Como les dije al principio... Estoy aprendiendo, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Y pues ahí más o menos, miren. Así, falta que le dé más luz. Supuestamente se debe ver negro lo que hice. ¿Verdad? Debe estar negro a las rayas, la flecha esa. Y no se ve muy, muy negro. Entonces supongo que tengo que... Que checar eso, ¿verdad? Miren. ¿Ven? No se ve negro. Pero, como quiera, está bien. Este es el resultado, amigos. Esto es lo que hice hace rato. Que ustedes vieron cómo se hace. ¿Verdad? Y este... Pues bueno. Ahí los dejo con esta toma. Para que ustedes se den cuenta. De que hacer skins... Este... No es ni tan fácil, ni tan difícil. Es como todo. ¿Verdad? La cuestión de práctica nada más. Ahí está, miren. Ándele ya. Ya está mirando mejor. Porque ya le está dando el sol. Miren. ¿Ven? Ahí está. Una fotito. Ya se está empezando a ver mejor, amigos. Porque ya... Ya salió el solecito, miren. Ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad? Voy a tomar otra foto. Y luego le tomo una de frente y hasta ahí. Bueno, sí, hay cosas que tengo que mejorar. Los colores, por decir. La parrilla se ve muy negra. Pero lo demás que hice no se ve. No se ve muy negro. Bueno, mis amigos. Los saluda el último de sus amigos, el tralero loco. Gracias por ver el video. Compartan. Den me gusta. Ya saben. Aquí estamos para ayudarnos todos. Lo que yo sepa, se los voy a compartir. Cuídense mucho, mis amigos. Saludos.